¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todes. Hoy vamos a hablar sobre Nicos Pulanzas y su teoría del Estado. Así que, bueno, arrancamos. Nicos Pulanzas intentó durante toda su vida intelectual completar una teoría marxista del Estado que, en su opinión, había quedado inconclusa en las obras de los padres fundadores. Su obra, lejos de cerrar una teoría, abrió una cantidad importante de preguntas y debates que enriquecieron el estudio sobre el Estado contemporáneo. Pulanzas nació en Grecia en 1936 y se suicidó en 1979, muy joven, a los 43 años, lanzándose del piso 22 de la torre de Montparnasse, abrazado en París, abrazado a sus libros, lo cual sigue siendo un misterio indescifrable, más allá de las múltiples hipótesis, conjeturas que se han hecho, que se han tejido sobre su muerte. Pulanzas se estableció, vamos a compartir la pizarra, tenemos pulanzas, entonces dijimos, se estableció en 1960, establecí en 1960 en París. Fue discípulo de Althusser, luego de un breve coqueteo, digamos, con los círculos intelectuales que rodeaban a Sartre. Fue afiliado al Partido Comunista del Interior, una ruptura eurocomunista, digamos, fundada en 1968, luego de lo que fue la crisis del movimiento comunista en Europa, luego de la invasión soviética a Checoslovaquia. Era básicamente una ruptura crítica, digamos, de la estrategia del Partido Comunista Griego, que respondía muy verticalmente a Moscú. Entonces, podemos decir, que fue el título de Althusser, miembro del Partido Comunista del Interior. Su pensamiento, digamos, que fue evolucionando, ¿no? Desde una perspectiva estructural, podríamos decir, que era el marco teórico, podría asegurar, digamos, predominante en la Francia de los años 60 y 70, hasta una mirada más relacional del poder, influido por su lectura de Foucault. Existe, digamos, un amplio consenso sobre la importancia que ha tenido Nicos Pulanzas para el progreso de las teorías críticas del Estado. Por eso fue definido, digamos, como un clásico moderno, ¿no? Por uno de sus discípulos, el británico Bob Chesso. Y Pulanzas señaló, digamos, que el marxismo había descuidado sistemáticamente la cuestión del Estado y trató de enmendar esa carencia, trató de hacer lo que faltaba en Marx, que era una teoría marxista del Estado. Básicamente, Pulanzas fue el primer y más influyente marxista, digamos, de la posguerra, en sostener que el Estado no era un reflejo de las relaciones sociales de producción, sino que cumplía una función autónoma, digamos, en la sociedad contemporánea. Y que solo gracias a esa autonomía relativa, el Estado podía cumplir el papel de mantener el orden social capitalista. Su primera gran obra fue Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, ¿no? De 1968. Y allí buscaba una crítica teórica al determinismo, al economicismo, es decir, a la corriente que dentro del marxismo tendía a ver al Estado como la superestructura que estaba ya, digamos, en gran parte definida por la estructura, por las relaciones económicas y las fuerzas productivas, digamos, existentes en la sociedad. Y también, en consecuencia, Pulanzas se negaba a pensar al Estado como un instrumento directo de las clases dominantes, es decir, una institución cuyas acciones estaban decididas por los sectores más influyentes, o sea, por los sectores de la clase capitalista o por fracciones de la clase capitalista de manera directa, a la cual consideraba una mirada instrumentalista del Estado, ¿no? Decía que esta mirada instrumentalista era muy frecuente. Y también en parte, quizás, quizás en parte también uno podría decir que la mirada instrumentalista del Estado es más fácil de explicar y de entender, ¿no? Porque en Palma, diría, tanto en la teoría crítica como incluso en la militancia, en la militancia de izquierda, en Palma con la idea del sentido común, ¿no? Siempre es más fácil sostener que las medidas de cierto gobierno responden a tales o cuales intereses empresariales y a ciertos sectores que están detrás del poder, ¿no? Y esa mirada puede ser, digamos, más simple que una más compleja en la cual no está tan claro, no hay exactamente una mano negra de determinada fracción capitalista atrás de las decisiones del Estado y puede que el Estado no juegue directamente, ¿no? Entonces, esta mirada estructural, digamos, es menos conspirativa, menos dramática, pero probablemente un poco más realista, ¿no? Claro que el grado de instrumentalidad o de independencia puede variar muchísimo de gobierno en gobierno y su caracterización depende mucho de los análisis de Cuyentura. Entonces, para ponerlo en el pizarrón podríamos decir que es una teoría contra el instrumentalismo y el economicismo. el Estado no es el instrumento directo de la clase capitalista como quizás, bueno, estaba planteado de manera más metafórica en el manifiesto comunista, recuerden que donde planteaba la idea de que era una junta que el Estado era la junta que administraba los asuntos o los negocios comunes de la burguesía, que era una definición un poco de manifiesto, metafórica, lo que trata de pensar Pulanzas es desarrollar una teoría más científica si se quiere y entonces se empieza a precisar los términos y es ahí donde discute contra la mirada más instrumentalista, contra esta mirada de una relación directa donde el Estado es secuestrado por determinadas fracciones de la clase capitalista para que haga exactamente lo que corresponde a sus intereses inmediatos. Bien. Entonces, para poner un poco en el contexto, contra las teorías pluralistas que describían al sistema político como un espacio democrático al que cualquier grupo político podía acceder, los marxistas insistían en que ese Estado estaba en sus decisiones como marcado por su carácter de clase y que no era posible acceder al poder de manera convencional para la clase trabajadora y los sectores subalternos. Uno gana las elecciones por eso no es lo mismo gobernar que tomar el poder, digamos. Pero por eso se trataba de un Estado de clase, de un Estado muy marcado por su carácter de clase y esa era la discusión frente a los pluralistas donde en el mercado político cualquier grupo organizado podía acceder al gobierno. Entonces acá hay un énfasis en la idea de que el Estado está marcado y eso tiene un claro carácter de clase. Pero entonces si se trata de un Estado de clase ¿cómo explicarla? Digamos su autonomía relativa, ¿no? ¿Cómo explicar que bajo ciertas circunstancias el Estado y el gobierno actúan contra los intereses o pueden actuar en contra de los intereses de la clase capitalista y entran en todo tipo de disputas? Muchas veces peleas con los sectores empresarios. Tenemos miles de ejemplos en Argentina, en América Latina y también en Europa. De hecho, muchos gobiernos en Europa, gobiernos de izquierda en los años 70, por ejemplo, donde toma los ejemplos Pulanzas, tomaron medidas que no les gustaba nada a los empresarios. Entonces había que explicar esa autonomía en los marcos del sistema capitalista. Y Pulanzas en el libro que mencionamos en 1968 va a decir que el Estado cumple una función de estabilización del sistema, que el sistema tiende por su propia naturaleza a la crisis permanente. Entonces, librado a su sola actividad, el mercado lo que genera son desequilibrios y crisis que desestabilizan al sistema. El Estado, digamos, es el único que puede jugar, que juega como factor de regulación del sistema como un todo. Entonces, el Estado para Pulanzas tiene una función particular de constituir el factor de cohesión de los niveles de una formación social. ¿Está bien? Entonces, el Estado es factor de factor de cohesión de los niveles de una formación social. El factor de orden, ¿no? Factor de cohesión, factor de orden, factor de estabilización, factor de regulación. Podemos llamar de distintas maneras, de hecho, Pulanzas la llama de distintas maneras. Pero está claro que el sistema económico tiende a las crisis, que ese sistema económico por sí mismo genera desequilibrios, rupturas, conflictos, y que es el Estado el llamado a cumplir en la sociedad moderna esa función de estabilización y de cohesión de los niveles, como dijimos, de una formación social. Entonces tenemos una suerte de lo que llamamos teoría regional del poder, ¿no? Un poco a la manera como Althusser había planteado su teoría desde las tres instancias, la económica, la política y la ideológica, ¿no? Esas esferas, esas tres esferas, esa esfera, y digamos que en particular la esfera política, en particular el Estado, el que tiene por función la unidad del todo. Cada región se desenvuelve, digamos, bajo su propia lógica en un movimiento que es un desarrollo desigual de cada esfera, ¿no? Se influencian cada una, pero tienen una lógica propia. Y en este esquema, digamos, es un esquema que intenta romper con la visión de una base y una superestructura que es el reflejo de esa base. Y Althusser, digamos, habló de la sobredeterminación de lo político, ¿no? En el sentido que si bien la estructura podía determinar en última instancia el curso del sistema en su conjunto, en la práctica en la esfera política, era la esfera política la que determinaba el curso histórico del momento. Entonces, ese concepto althusseriano de sobredeterminación va a jugar un papel importantísimo para Pulanzas, sobre todo en esta etapa de su elaboración teórica, que justamente buscaba entender cómo las formas y las instituciones del Estado tenían su propia autonomía. Entonces, esa autonomía era la que caracterizaba justamente la especificidad de lo político, cuya función, digamos, vuelve a repetir en la cohesión de la sociedad. El Estado, entonces, dice Pulanzas, como lugar privilegiado de cohesión, también condensa, obviamente, las contradicciones sociales, o sea, es el lugar de las contradicciones sociales. Es como lo habíamos visto, como lo decía Engels, en uno de los textos que se vieron, que es el resumen oficial de la sociedad, con sus contradicciones incluidas. Entonces, ahí está el Estado que evita el estallido de conflictos políticos de clase, etc. Ahora bien, que el Estado cumpla una función eminentemente política no significa que no intervenga en la economía ni sea productora de ideología. La preveza. En la sociedad moderna el Estado va a cumplir un papel económico de primer orden. Eso se reflejaba, se reflejó naturalmente en el papel del Estado en las economías del bienestar europeo, por ejemplo. Pero bueno, las funciones económicas e ideológicas que cumple el Estado son parte de su función primordial que es política y que consiste, como ya vimos, en el mantenimiento del orden. Entonces, como ven, sus funciones corresponden a los intereses de la reproducción de la sociedad capitalista. Pero no porque representen directamente los intereses corporativos, digamos, como en la visión instrumental que vimos antes, sino desde el punto de vista de sus intereses políticos, en el sentido de mantener el orden social desigual y las formas jurídicas que permitan la explotación. Pero fíjense que una función siempre da paso a una forma determinada, a un cierto tipo de funcionamiento y llevar adelante esa tarea. Entonces, ahí se abre un campo de actuación, digamos, independiente, en el que el Estado, para asegurar el orden, puede también poner límites a los intereses de la clase capitalista o de alguna fracción capitalista. Por ejemplo, límites a la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, que Marx lo había descrito muy bien en el primer tomo de capital. Entonces, es allí, por su misma función, que el Estado a veces puede actuar contra los intereses de la clase capitalista para poner límites a ciertos apetitos que pueden, en su lógica voraz, llevar a la desestabilización del sistema. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos la importancia que tiene el Estado como factor de cohesión. Acá, el factor de cohesión pasa a ser fundamental y ese factor de cohesión que permite la reproducción de la sociedad capitalista puede a veces llevar a conflictos con esa misma clase capitalista o con alguna fracción de ellos. Entonces, esta, digamos, politización del espacio social tiene implicancias en otros conceptos que maneja Pulanza. Por ejemplo, el de clase social, que ahora deja de estar tan impregnada de determinación económica para moverse hacia un ámbito más amplio, más abarcativo. Para Pulanzas, las relaciones sociales de producción no son relaciones simplemente económicas, sino también ideológicas, políticas. En ese sentido interpreta lo que se llaman relaciones sociales de producción porque no puede haber relaciones sociales de producción que sean una relación económica cruda, digamos. Por eso, la clase se define en Pulanzas no como brotando de la estructura de explotación sino de relaciones más complejas que incluyen las dimensiones políticas e ideológicas. Entonces, ahí él también desarrolla una mirada particular de las clases sociales, no como concepto. Igual que con algunos historiadores británicos como Thompson, en el caso de Raymond William, la historia, la experiencia, la cultura popular, bueno, forman parte de la definición de clase, de lo que hace a una categoría social ser definida como una clase social. Ahora, a diferencia de estos historiadores, Pulanzas insiste con su mirada estructural, bastante marcada en este periodo, una mirada estructural sobre la clase en el sentido de que las clases sociales son un concepto que indican los efectos del conjunto de las estructuras sobre los agentes que constituyen su apoyo. Las clases o los sujetos son, igual que en Althusser, de alguna manera portadores de estructuras. Entonces, aquí llegamos a un punto como ríspido, como un cortocircuito, porque, fíjense que, por un lado, hay un imperativo de las estructuras que definen la morfología de las clases y del Estado. Pero, por el otro lado, hay una sobredeterminación de lo político. Fíjense el estatuto de lo político. Dice Pulanzas que el poder tiene como lugar de constitución el campo de las prácticas de clase. Las prácticas de clase. Dice que eso está en Marx y Engels y más en Lenin. Entonces, el poder recibe en las clases a cuyos intereses, digamos, corresponde el Estado. Lo político puede ser entendido como una función de la estructura, pero también de una práctica. De la práctica de lucha de clases. Entonces, todo el texto de Pulanzas va y viene de las estructuras a las prácticas. Hay un análisis estructural y un análisis de las prácticas de clase. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Digamos, ¿no? Es como, por un lado, lo político puede ser entendido como una función de la estructura, pero también como una práctica política. Ahí está la cosa, ¿ves? Esto va y viene entre el análisis estructural y las prácticas de clase. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de ese tratamiento tan diferente? Cuando hablamos de prácticas, hablamos de sujetos que hacen prácticas. De prácticas de sujetos que actúan, que tienen cierto grado de libertad para actuar y que pueden salirse del libreto estructural, que pueden no ser funcionales a las estructuras. Pero aquí Pulanzas nunca llega tan lejos. Digamos, que esa tensión que se establece entre el imperativo de las estructuras y la acción de las prácticas sobre ellas, aquí, en 1968, repito, en este libro, en Clases Sociales y Poder Político, siempre tiende a resolverse en favor de las estructuras. siempre. Entonces, cuando analiza la lucha de clases como el motor de la historia, como decía el manifiesto comunista, para Pulanzas esto está entendido de una manera, digamos, lo que él llama anti-historicista, anti-sujeto. se le entiende igual que con respecto al Estado como factor de cohesión, como la condensación de las contradicciones de las estructuras y los niveles de una formación social. Es el lugar de los procesos de transformación, pero no por agentes o sujetos, sino por las estructuras mismas. sí, por agentes y por sujetos, pero que son portadores de estructuras. ¿Está bien? Lo van a ver posteriormente, pero Milliman le va a criticar este sobredeterminismo, el abstraccionismo estructural, donde dice como que el determinismo económico es reemplazado por el determinismo estructural. O sea, el tema fundamental aquí es que la determinación económica, digamos, esa es la crítica de Milliman, pero digamos que aquí la determinación económica del marxismo clásico es como desplazada hacia el determinismo estructural. Es una de las críticas que se le hacen a Pulanzas en este análisis. Como que son las estructuras las que determinan el tipo de combinación que va a dar como resultado determinadas clases que son portadoras de esas estructuras. Entonces, tenemos un gran logro y una contradicción abierta en este periodo, si lo podemos decir así. Un gran logro en la medida en que el Estado y la política pasan a tener después de Gramsci un lugar teórico importante en el marxismo. Tiene un estatuto teórico importante, relevante, la cuestión del pensar lo político. Pero también una contradicción trabada entre esta diasléptica de las estructuras y las prácticas. entre la constricción de las estructuras y la libertad de los agentes en tanto la política y la acción de transformación de la realidad. Pero, si la realidad ya está determinada por las estructuras, tenemos ahí una tensión importante. Tenemos una tensión entre estructuras y los sujetos. Veamos un poquito ahora los mecanismos del Estado y de la democracia moderna. Porque Ulanza, como vimos, le asigna la función de orden. Ahora, el cómo. ¿Cómo funciona de esa manera? Por medio de la ciudadanización y atomización de las clases. Es lo que él dice que unifica y da conciencia a las clases dominantes y dispersa y atomiza a las clases dominadas. Entonces, la democracia parece cumplir en este caso la misma función que en Lenin. que Lenin le había asignado en sus escritos. Ser el vehículo de la dominación de clases. En este caso, mediante la atomización y dispersión de la clase trabajadora y, repito, la unidad y conciencia de la clase dominante. y esto tiene mucho que ver con el sufragio universal, porque la idea de que a través del voto esa clase social se disperse y se transforman en átomos que votan. Por eso, insisto con que aquí hay un paralelo con cómo Lenin conceptualiza el tema de la democracia como democracia para los ricos, etcétera, etcétera, como un envoltorio de la dominación de clases, etcétera. Aquí él, Pulanzas, avanza un poquito más y le da una función respecto a las clases sociales, que es la de dispersar a las clases subalternas. Pero además, la clase dominante no es homogénea, sino que está dividida por diferentes intereses. Por eso, habla de clases sociales o de fracciones de clases. Por ejemplo, puede haber sectores comerciales, puede haber sectores industriales, sectores financieros de la burguesía, distintos sectores que pueden entrar en combinación, en coalición, en contradicción. De ahí que Pulanzas desarrolla el concepto de bloque en el poder, que expresa una combinatoria particular de ciertas fracciones dominantes de acuerdo al país, las circunstancias históricas, etcétera. Lo que él dice es una unidad contradictoria. Es contradictoria porque tiene diferencias, representan distintos intereses económicos, etcétera, pero al mismo tiempo unidad porque conforman un bloque de poder que establece cierto grado de hegemonía. Entonces, ahí tenemos el concepto de bloque en el poder y del cómo el Estado tiende a cumplir esa función esa función de orden debilitando, dispersando, atomizando a las clases subalternas. Ahora, la máxima expresión de la autonomía relativa lo expresa, dice Pulanzas, el fenómeno bonapartista. Miren, la lectura que hace del fenómeno bonapartista estudiado por Marx y Engels en el 18 Brumario. Él toma porque en el 18 Brumario es donde Marx y Engels más desarrollan esta idea, este concepto de autonomía relativa, autonomía entre el Estado y las clases sociales. En el 18 Brumario Marx lo que afirma es que el bonapartismo es expresión, digamos, de un empate o de un equilibrio de clases entre distintas fuerzas sociales. En este caso, entre la clase obrera y la burguesía. Entonces, en ese equilibrio surgen determinados líderes, etcétera, que basados en el caso del 18 Brumario, en el campesinado, sin conciencia de clase, establece, digamos, un gobierno propio, una dictadura, digamos, que proscribe a los partidos de, cierra el parlamento, ¿no? Y proscribe a los partidos de la burguesía, a todos los partidos políticos. Entonces, en esto, digamos, ¿cómo fue posible? Bueno, el 18 Brumario plantea esta idea de que eso fue posible porque en ese empate decidió una pequeña fuerza en un empate, ¿no? Utiliza la idea de la física, puede desempatar rápidamente. Ahora, esto viene al caso porque Pulanza, lo que demuestra Pulanza es que no había un tal equilibrio, ¿no? Y que la clase obrera no solo no tenía peso, sino que por los acontecimientos del 1848, como que había salido de la escena política la clase obrera. Entonces, primera definición, no es el equilibrio lo que caracteriza al bonapartismo, dice, ni tampoco el empate catastrófico que había definido Gramsci. Entonces, Pulanza se evoca a Engels cuando en una carta a Marx dice estar convencido de que el bonapartismo se ha vuelto o se está volviendo cada vez más una religión de la burguesía, ¿no? En el sentido de que cada vez más recurre a ella. Y Pulanza toma esta definición, ¿no? De aquí, digamos, se desprende la conclusión de que la idea de autonomía relativa no descansa en un equilibrio coyuntural, sino que está, digamos, en la fuente estructural misma del Estado moderno. De que se trata de un fenómeno estructural donde la burguesía tiende a no gobernar por medio de sus representantes directos y tiende a autonomizarse de los intereses de las clases dominantes. Entonces, el límite, claro que tiene límites esta autonomía. Por eso él le plantea también como autonomía relativa, ¿no? Por la determinación económica, pero también el límite está en que es la autonomía de un Estado capitalista. No es la autonomía de cualquier Estado, sino de un Estado capitalista. No puede, digamos, él polemiza contra los reformistas y sobre todo contra los el socialismo alemán de la Salles, ¿no? De la época cuando Engels y Marx discutían y él contra el reformista, contra la socialdemocracia. Dice, no puede haber una revolución desde arriba como pretendían los socialistas alemanes de seguidores de la Salles. O sea, la autonomía sería, digamos, como una variable grados de autonomía dentro de un invariante que es la estructura de la sociedad capitalista que no puede modificarse ni desarmarse sin desarticularse, si no se desarticula todo el aparato del Estado capitalista. En sentido, o sea, Pulanzas no niega las relaciones de fuerza, el equilibrio de clases como parece insinuar, sino que esas variables de fuerza, esos equilibrios que había definido Marx tienen un fundamento en el tipo de estructura de la sociedad capitalista, donde el Estado y las instituciones tienden a autonomizarse. Entonces, en ese tipo de autonomización, en esa tendencia a la autonomización, pueden surgir en determinadas coyunturas fenómenos ultra independientes, para decirlo de esa manera, como la del Bonapartista. Entonces, en conclusión, aquí el Estado lo que adquiere es una autonomía relativa que le permite al Estado, digamos, establecer compromisos con las clases dominadas, por ejemplo, los compromisos sociales del Estado del Bienestar, y también ese Estado, esa autonomía le permite ir contra determinadas fracciones de la clase dominada. ¿Está? Entonces, gracias. 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 permite compromisos con las clases subalternas y permite confrontar con ciertas fracciones de las clases dominadas. Entonces, como ven, en este periodo inicial, Pulanzas propone o tiene en mente una estrategia política similar a la leninista, consistente en el desarrollo de un movimiento obrero independiente, liderado por un partido revolucionario de vanguardia, que construye un doble poder, enfrenta el poder establecido y conquista el poder para establecer la dictadura del proletariado. Digamos, la estrategia clásica leninista que se dio en Cruz. Entonces, en esa perspectiva, la clase trabajadora no tenía que esperar del Estado nada, o sea, ni construir algo en él. O sea, era la expresión institucional inequívoca de la clase capitalista. Y en este caso, Pulanzas todavía mantiene algo de esta mirada aunque ya está, digamos, discutiendo cómo reflejan las relaciones de fuerza, se reflejan en el Estado, todavía podríamos decir que mantiene una visión de estas características. En esta etapa todavía él tiene una mirada más marxista ortodoxa, aunque no diría ortodoxa, pero en este momento se inclina, tiene algunas simpatías por el maoísmo y algunas críticas que el maoísmo ejerce sobre la política de los partidos comunistas oficiales, por ejemplo, pero todavía digamos que está plantado en esta estrategia leninista. A partir de las experiencias, digamos, de las dictaduras militares en Grecia y Portugal, Pulanzas comienza a plantear, empieza a cambiar un poco, empieza a plantear más insistentemente la idea de que el Estado es mejor entendido si se lo considera como una condensación material de relaciones de fuerza. Entramos acá en otro periodo, que es el periodo donde él escribe Estado, Poder y Socialismo, 1978. Podríamos decir que aquí hace énfasis en una teoría relacionista del poder. Digamos que él ya, por eso digo que con las experiencias de Grecia y Portugal, las discusiones de mediados de los 70, él ya empieza a desarrollar algo de esto, pero podemos decir que en 1978 en este libro Estado, Poder y Socialismo, es la expresión más elaborada de esta teoría, y opera un cambio considerable respecto a la teoría regional que vimos antes. Ahora, el poder no es una institución o una estructura ni una potencia de las que algunos se dotan. Digamos, él dice, no es una cualidad ligada a una esencia de clase o una clase sujeto. Como las relaciones de clase se conforman con fuerzas sociales, se habla de un campo estratégico en el sentido de un campo estratégico de lucha. Ahora, el Estado es un campo estratégico de lucha. No es un sujeto todopoderoso que actúa y pasa por encima de una autonomía datal, que es el Estado sujeto que va a pasar por encima de las clases sociales y, digamos, crea, moldea a la sociedad, a su imagen y semejanza, como, quizás exageradamente lo voy a decir, pero tienden después los neoestatistas más duros a pensar esta idea de un Estado, digamos, que permea y que estructura las relaciones sociales, dicen, no es ese sujeto, ni es una cosa que cualquier clase que llega al gobierno la puede tomar a su favor, sino que es una relación social, ¿no? Entonces, no es una cosa ni un sujeto, son relaciones, se estructuran relaciones de poder que se conforman como fuerzas sociales, no se habla de este campo estratégico. Entonces, el Estado en esta visión está atravesado, por contradicciones y por luchas. Está atravesado por contradicciones y por luchas. Como ven ahora, Pulanzas hiciste mucho más, muchísimo más que antes, en la lucha de clases, en cómo el Estado es poroso, heterogéneo, contradictorio, lleno de huellas, imperfecciones dejadas por la historia, por las luchas, con instituciones que puedan responder a distintas fracciones de clase, con una legislación o instituciones que pueden estar impregnadas de luchas populares. Entonces, ahí ven que hay un cambio de lenguaje político, en esta etapa madura, digamos, de Pulanzas. Y aunque conserva su caracterización sobre la autonomía relativa, ahora el énfasis está más en las luchas, por lo que el sentido del equilibrio de fuerzas lo piensa más de estar restablecido de alguna manera, el tema del equilibrio de fuerzas, o la de las relaciones de fuerzas. Y lo más importante, la autonomía del Estado está limitada ahora por las luchas, o sea, ellas son las que definen, por eso dice que entre las instituciones y las luchas deciden las luchas, como que tienen primacía, lo social tiene primacía sobre lo estatal, dice ahora, un poco dando vuelta a la página de su mirada anterior, que mantiene la autonomía del Estado, pero trata de integrarlo en una teoría en la cual lo social, las relaciones de fuerzas y las luchas tienen más peso. Entonces, ahora, Pulanzas no dice solo que el Estado es una condensación de relaciones de fuerzas, sino que es una condensación material, es decir, institucional. El Estado es una material, relaciones de fuerzas. Es decir, institucional. y estas instituciones, lo mencioné antes, llevan como una memoria de luchas pasadas, la memoria de las luchas, de las relaciones de fuerzas pasadas, que a su vez influyen sobre el presente. Entonces, el Estado juega, digamos, un papel activo en la conformación también de las relaciones de fuerza, no son solamente reflejos de relaciones de fuerza, sino que actúan sobre relaciones de fuerza. Entonces, dice Pulanzas, tiene una selectividad estructural el Estado, filtra ciertas presiones y no otras, acepta ciertas agendas políticas, públicas, y oculta o silencia otras. ¿Está bien? Entonces, en la sociedad capitalista, el Estado sigue siendo capitalista porque posee esa selectividad, posee esa memoria material, burguesa, digamos, que inclina la cancha, para decirlo de alguna manera, inclina la cancha en favor de los intereses materiales de las clases dominantes. ¿Está bien? Entonces, es una condensación de relaciones de fuerza, pero es una condensación material con instituciones que históricamente han respondido y han reproducido las relaciones sociales capitalistas. Ahora, más allá de esto, como decía, un poco resumiendo esto, como ven, en esta perspectiva relacional del poder, tenemos lo social que tiene un papel importante o hay una dialéctica entre el Estado y lo social más fluida. Y aquí se puede ver la influencia de Foucault, como había dicho al principio, porque Hulanzas polemiza mucho con Foucault, no acepta su teoría del poder. O sea, para él la división de clases estructura el campo del poder. Por eso nunca aceptó la idea de que el poder no tiene fundamentos precisos. Mientras que en Foucault no hay una primación tológica del poder de clase respecto a otros poderes. Al revés. En Foucault tenemos una dispersión del poder y no una jerarquización del poder, un poder que penetra por todos los poros de la sociedad. Ahora, algo de todo esto, a pesar de esas polémicas que establece Pulanzas, algo de todo esto impacta en él. Empieza a abrirse a la idea de múltiples poderes y disputas de poder, a su crítica, a la crítica que él hace a la disciplina y a los regímenes de saber, que él toma, incluso ese lenguaje donde toma el problema de las disciplinas, aunque él, digamos, nunca, nunca se sale de la familia del marxismo francés con eje en la clase obrera como sujeto de cambio. Pero, evidentemente, hay un impacto del postestructuralismo, hay un impacto de las teorías Foucaultianas que se reflejan en esta mirada relacional del poder, en esta aceptación de otras relaciones de poder. Ahora, esto tiene implicancias teóricas, pero también tiene implicancias estratégicas, digamos, políticas, porque las luchas siempre tienen efectos en el Estado, ¿no? Se localicen dentro o fuera de este. Entonces, dice Foucaultianas, siempre están dentro del terreno del poder. O sea, no es posible situarse fuera del poder, escapar a las relaciones de poder. por eso polemiza con las visiones de tipo anarquista o autonomista de, digamos, de cambiar el mundo sin tomar el poder. Para él, ninguna lucha política es exterior al campo, a este campo estratégico, digamos, que representa el Estado. Aunque esas luchas se den a mucha distancia de él, el Estado siempre está, digamos, para decirlo de alguna manera, el Estado siempre está. Entonces, hacerle el juego o no al poder no depende de estar dentro o fuera del Estado, sino del tipo de estrategia política que se sigue, del programa que se levanta, de las tácticas políticas, etc. No de estar afuera o adentro de las instituciones formales del Estado. Entonces, Pulanza se inscribe en esto políticamente dentro de lo que se llamó el eurocomunismo de izquierda. El eurocomunismo en particular va alejándose de la idea de un doble poder separado del Estado como era el caso de la estrategia soviética de Lenin que mencionamos antes. Un poco haciendo la semejanza con la idea de Gramsci de Oriente y Occidente. Pulanza desarrolla una estrategia que él denomina de socialismo democrático en el sentido de disputar el poder dentro y fuera del Estado y de que no es posible desembarazarse de las instituciones democráticas como el sufragio universal pero sí darle un nuevo contenido. Entonces, tiene circunstancias estratégicas. Plantea la idea de socialismo democrático y para terminar reforzar un poco esta idea del socialismo democrático como ven se está colocando en un terreno diferente en la estrategia política de lo que venía planteando antes ahora ¿qué dice él? No descarta las instituciones digamos del sufragio universal pero plantea darle un nuevo contenido entonces ya no se coloca ya nos coloca en un terreno distinto discute contra la socialdemocracia y el gradualismo de la socialdemocracia de que es necesario un cambio radical de las instituciones pero también se separa de los partidos comunistas y de la estrategia leninista de dictadura del proletariado y plantea una democracia mixta entre una democracia representativa y directa al mismo tiempo y la necesidad de un cambio radical o sea no concibe ya en Europa por lo menos la idea de una transformación que no esté basada en el voto popular y en las instituciones representativas pero plantea que a partir de ahí es necesario avanzar a rupturas radicales con las relaciones sociales de propiedad las relaciones sociales de producción capitalista y la propiedad privada entonces esta estrategia la van a encontrar en el último capítulo de Estado, Poder y Socialismo sobre el socialismo democrático y fíjense curiosamente para terminar digamos esta presentación este encuentro que hemos tenido es una estrategia muy parecida a la que finalmente va a plantear Ralph Millivan sobre reformismo revolucionario porque a pesar de sus polémicas y sus planteos digamos sus planteos políticos y teóricos terminaron más cerca de lo que en general se supone y más cerca probablemente de lo que Pulanzas estaba dispuesto a aceptar entonces ahí hay como una confluencia pero bueno ese es tema del próximo encuentro así que con esta presentación y con esta presentación de los dos periodos de Pulanzas un periodo más clásico más ligado al leninismo y a la mirada maoísta de poder político y clases sociales y esta mirada de estado poder y socialismo de 1978 de este segundo Pulanzas digamos que plantea una mirada más relacionista del poder con influencias de Foucault bueno hasta aquí llegamos espero que les haya servido y en todo caso también en los próximos prácticos estaremos viendo preguntas específicas sobre este tema así que gracias y nos vemos la próxima gracias